Y que todo el mundo agarre pareja, todo el mundo a bailar Mira ese bracito Saborso Saborso Mira que chulada Sabor Baila Baila Mosa Un camisito para mosa Sabor Sigue Venga la cumpla Venga la competición Sabor Bonito Sabato Tócale, tócale Manny Cruz, los tres pequeños Y viñique Y sube la sala Y Máximo Cerdán Contigo Contigo Mira que chula dice Sabor Y la comitiza Aguilaos breve Frank Lucero la pequeña lista Blanca de Guacharaca Blanca de Guacharaca Blanca de Guacharaca Por poco es una rima Que toda la banda que te quiere La mala que te estima Barro pape Pero si tán que eres del infierno Siete contigo Sabor Son dos segundos de gana De ver Gallo y Robas Y vamos con jamón Contigo Como dice 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 Suave Suave Inalcanzable Estación Ceredel En mosca Armón de Alindros Con el con Juanito Los cachorros con otra Paraguay y Pez Y Mapura La famosa roya Sabor Rompe el cuero Rompe el cuero Rompe el cuero Rompe los abanzos Ande el minchuria A ver Venga la comitiza Quédame dos cachorros La mano famosa Blanco chino Con provecho de San Pachito Ventele Chala Chau Ventele Candela Chalo Rompe Son con las pulgas Andamos de Emperra Emperra La más dura Peñal Choque Chetos Osurir El Cema Vivo Miguel Chucho San Miguel Gustavo Sabor Daniel Manuel Inglés Vente amigo Su pequeño Lugas Santa María Silluga Quimolado Sabor Vitupo Andilal Suére Sabor Tócale 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 Entre esas Estrellitas Inglés Aquellis Blanca Juanito Gris Ville Fernández Diego Inglés Y el cubano Dos maninaguitas A ver El famoso Tomate Ahí está el tomate Suére Suére Sabor Todos Tócale Y el chucho Chino Cholo Y el chucho 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 Sabor Mira como dice Luz de flecos de colores Con contigo fielos seguidores Con chamangos de la capilla Cuentos chifliles Partizan las gafas, amigos Galli, Pikachu, Peloni, Jalisco El borrego El sarro La raíz de aferri, siempre rifando La banda llana Contigo estamos Vengo con amores Sabor Para el charro Y su suerte Que vinique, famoso Mola, Maximo Cerdón Mira caminando en la coche Mira caminando en la calle Vengo con el microtota Los chamacos losos Y vamos los chamis Con la tiembre Son las lejanas Y vamos jugando Contigo Ahora Sabor Así, así, así Mira que chulo Yo quiero bailar Ahora Máquenación ¿Cómo dice? Sabor Sabor Los menos lapineros Los menos lapineros Ahí lo va Ahí lo va Sabor Sabor Es Alex en la atrevida Y anda cotilla Vamos superdelegados Sabor 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 En la siguiente Sabor 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 mi compañero mi compañero mi compañero linda para mi chido ¡Ándale, pichillo! ¡Vámonos, compadre! ¡Sabor! ¡Ahí también hay la jime! ¡Vámonos a la jime! ¡Yako Liza, ¡yako Liza! ¡Vámonos a la jime! ¡Vámonos a la jime! ¡Vámonos a la jime! ¡Vámonos a la jime! y la casa de calleja no se ve en secundaria el balzón con una sopa luka los dos chépeos con cuyles gatos los bujas chilo y la casa de la casa el famoso pitufil para sagudas sopa luka el gallito ciudad joven ciudad tv la cámara joven sabor sabor va, no mu quique тут estos chingauds como si se baile ichйca ma ne mikoque che coli uno a entriesse uno a a uno a ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Ahí nomás, amigos míos!